Ya con brujas, como puede ser, ¿no? Bien, gracias, pedí las oportuno por las notas. Yo tengo con Víctor Cedro. Sí, de hecho que sí, ¿no? Sí, de hecho que sí, ¿no? Ah, sí, sí, te distinto a esto que está en la banda. Sí, de hecho que sí, con la poquita y el campo, no te pasamos en la banda. Mira cómo... Ha marcado goles importantes, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Antes de atrás, ¿qué te dijo? No, 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 no. Sí, al antórico de los días, cuando la hubiste, ¿qué le han dicho? Con San Martín fue igual, ¿no? Claro, salió él y salió el fútbol.